Tanto era lo que somos, no lo que queremos, no lo que sentimos. Estamos en el tiempo y el espacio es como una barrera. Siempre estamos en nosotros. En cuanto a nosotros no se creen, cuando tenemos que extrañar también a nosotros. ¿Acaso? ¿Acaso no la queremos, por qué? ¡Espérate! ¡Acaso no la queremos, por qué? ¡Adao, pues hola! ¡Adao, pues hola! ¡Adao! 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 ¡Adao, pues hola! ¡Adao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!